¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos el micrófono, doctora, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Pues bueno, vamos a comenzar con esta charla que he preparado para todos ustedes el día de hoy, que espero que sea de gran ayuda y sobre todo en la práctica privada, en odontología, pero también en algunas universidades, incluso para algunos especialistas que realizan biopsias. Hoy estaremos viendo algunas, a lo largo de esta conferencia o esta charla, estaremos viendo algunas fases del proceso diagnóstico. Veremos cómo es que hay esta sinergia entre estas fases y que dependemos mucho de un trabajo colaborativo para que, pues, el objetivo de haber realizado una biopsia, que es tener un estudio histopatológico con un diagnóstico, pues se pueda dar de la mejor manera, ¿verdad? En ocasiones no conocemos precisamente todos los pasos o cuál es el manejo de nuestra muestra que hemos enviado al patólogo y es por eso que consideramos que algunos datos o alguna información, pues no es de relevancia. Sin embargo, hoy vengo como a darles unos tips, algunas cosas muy puntuales para que ustedes puedan conocerlas y, pues, bueno, podemos trabajar de la mejor manera siempre en pro de nuestro paciente, que es, la verdad es que es algo muy importante y por lo cual, pues, trabajamos en esta carrera, ¿verdad? Y en nuestro caso, en la especialidad de patología oral y maxilofacial. Y, pues, bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Nancy Pérez Cornejo y vamos a comenzar. Hablar de qué sigue después de una biopsia no puede ir, digamos, de una manera individual, hay que verlo en un conjunto. Y es aquí, en esta diapositiva, donde yo les coloqué estas fases del proceso diagnóstico, hablando de las lesiones o de las patologías que requieren una biopsia, ¿verdad? Porque sabemos que algunas patologías, pues, bueno, en cavidad oral van a requerir algún tratamiento farmacológico o incluso algún seguimiento. Que, pues, bueno, ya en charlas anteriores he identificado que les han mencionado cómo son las lesiones elementales y, pues, ahí las pueden buscar en el portal de odontólogos. Y también algunas del manejo de biopsias. Todo eso, ustedes lo pueden consultar ahí de una manera más, bueno, más amplia, ¿no? Pero, bueno, el día de hoy tenemos que conocer un poco esto de este trabajo colaborativo que haremos nosotros como patólogos, con ustedes como odontólogos y especialistas que realizan alguna biopsia. Entonces, dentro de estas fases del diagnóstico o del proceso diagnóstico, tenemos la primera, que va a ser siempre la que ustedes encuentran regularmente en los consultorios por casualidad, ¿no? Que es la identificación de alguna lesión. Al identificar cualquier lesión, no estamos hablando expresamente solamente de decir, ah, bueno, ahí hay algo, pues, bueno, ya lo encontramos, ¿no? No, es una serie de consecuencias de ese hallazgo que tenemos. Uno es que tendremos que realizar, pues, identificar bien qué clase de lesión es en cuanto a las características, que ya las iremos viendo con mayor detenimiento, pero tendremos que ir evaluando esas características y tendremos que también determinar en este periodo o en este momento, si contamos con una radiografía de esta lesión, si se requiere algo, bueno, algún estudio un poco más avanzado como una tomografía, y si estamos presentando o el paciente está presentando una lesión de tejidos blandos, pues, bueno, contar con una fotografía es muy importante. Una fotografía, ya que, pues, bueno, la percepción de todos en el campo odontológico suele ser bastante variada, y, pues, bueno, nosotros necesitamos, pues, la información fidedigna y lo más acercado a lo que vieron en su paciente. Ya una vez que identificamos estas características, que yo la considero como una fase 1, tenemos una fase 2, que yo la defino como la historia clínica y que va de la mano con el expediente del paciente, ¿verdad? La historia clínica va a ser, pues, ya sabemos que todos los datos que recolectamos de nuestro paciente, pero aquí esta historia clínica es muy específica de esta lesión que estamos viendo, ¿verdad? Desde cuándo apareció, el tiempo de evolución, las características, algún antecedente que pudiera estar, pues, bueno, ayudando o a favorecer la presencia de esta lesión. Y, bueno, esta información del paciente, pues, bueno, lleva un análisis clínico y, pues, también puede ser que lleve un análisis imaginológico. Cuando vemos una lesión en tejidos blandos, estamos muy acostumbrados a que, o creemos, que solamente está involucrando mucosas, ya sea encía, carrillos, ¿no?, en lengua. Y, por ejemplo, lengua sabemos que es un tejido blando, carrillos también, y sabemos que ahí, pues, no tiene ningún soporte como de tejido duro. Pero, ¿qué pasa con las lesiones que tenemos en la encía? Está soportada por hueso, ¿verdad? Entonces, frecuentemente cuando retiran una o planifican una biopsia, una lesión de estas características, suelen eliminarla, pero no hubo una radiografía previa para ver si no estaba involucrado algún otro tejido. Entonces, hay, pues, tejidos blandos que no siempre solamente vamos a necesitar una fotografía, sino también necesitaremos esta radiografía. Pero, ¿cómo sabremos si lo necesitamos o no? Conociendo las estructuras anatómicas, ¿verdad? Y una vez que ya hicimos esta identificación del paciente, la historia clínica y el expediente, que también pueden estar aquí sumados algunos métodos auxiliares de diagnóstico, como azules de tuloidina o incluso algunos análisis clínicos para determinar si no tenemos la siguiente fase del proceso, que, pues, sería la biopsia. Esta biopsia, pues, va a ser un procedimiento planificado de acuerdo a nuestro paso o nuestra fase 1 y 2. No puede ir separado. No podemos mencionar que vamos a realizar una biopsia si no evaluamos bien la lesión, si no evaluamos las características clínicas, imaginológicas, de acuerdo a lo que corresponda. Si no tenemos datos, si no tenemos el tiempo de evolución, si no tenemos la edad, y todos los datos que ahorita, más adelante les mostraré, no podemos hacer una biopsia. Y dicen por ahí de poder, pues, todo se puede, ¿no? Pero, bueno, hablemos aquí un poquito de la ética de nosotros como profesionistas. Necesitamos darle la mejor atención que se pueda a nuestro paciente. Y esto, sin duda, no va a existir si no tenemos estas dos fases previas, porque luego, pues, bueno, el que entre en predicamentos puede ser el patólogo para el diagnóstico, pero también quien puede entrar en predicamentos será la misma persona que realice la biopsia por no tener esta planificación, por no saber qué estructura anatómica están abordando, por no saber si estaba involucrado algún diente que no estuviera vital y que tuvieran que haber tomado alguna prueba de vitalidad previo a esta biopsia, ¿verdad? Entonces, esos datos que les estoy dando, les pediría que los fueran considerando en caso de que estén planeando realizar alguna biopsia. Si bien la biopsia no es un proceso o un procedimiento que todos realicemos o que veamos una patología ahora todos los días en el consultorio, pero estoy segura que a lo largo de su vida les va a llegar aunque sea una. Y esperemos que esa patología que les llegue, ustedes puedan atenderla de la mejor manera, pero también, pues, tener como la limitación en el sentido de poder referirla a algún especialista. En este caso, nosotros que somos patólogos orales y maxilofaciales, también patólogos bucales, hemos conocido así, pues bueno, nosotros nos encargamos de esto, del diagnóstico clínico, que sería la medicina bucal, si necesita algún tratamiento o incluso, pues ya si requiere una biopsia, pues también la realizamos en ocasiones o también hacemos la colaboración con los cirujanos maxilofaciales. En la fase número 4, estaríamos hablando de un procesamiento. Este procesamiento, pues va a ser una serie de procesos que van a requerir de igual manera desde la fase 1, fase 2, fase 3, que a pesar de que es un procedimiento histológico, que lo puede realizar un técnico histológico, o si no también, por ejemplo, aquí en mi lugar de trabajo, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores, los alumnos salen capacitados en este procesamiento de las muestras. Entonces, bueno, este procesamiento, pues necesitamos saber la ubicación de la lesión, de qué tejido es, porque necesitamos saber qué tiempo vamos a dar para fijación, qué grosor va a tener el corte del tejido para poder colocarlo en una laminilla. Necesitamos muchos datos de lo previo para poder hacerlo lo mejor posible. Volvemos a lo mismo. Esta fase del procesamiento, ¿se puede hacer sin eso? Sí, obviamente con la biopsia, teniendo el tejido de la biopsia, pero se puede hacer sin la información del paciente, historia clínica, sí. Podríamos ser como técnicos que solamente procesamos un tejido, lo realizamos y lo tenemos. Pero el objetivo no es esto, el objetivo es dar un diagnóstico certero con todos los datos o herramientas que nosotros como personales de la salud tenemos. Por último, la fase 5 que estoy describiendo aquí es el diagnóstico histopatológico, el cual de igual manera está de la mano de la fase 1 a la fase 4, debido a que se hace una correlación clínico-patológica. ¿Y qué quiere decir esto? Que integramos todos los recursos que ustedes nos han dado, como los datos clínicos del paciente, los antecedentes, las fotografías, las radiografías, nuestro tratamiento. Resulta ser también que con la biopsia ya se acaba hasta ahí nuestra labor con el paciente, porque puede ser que la biopsia sea nuestro tratamiento. Pero en ocasiones no. Cuando haces una biopsia incisional, que solamente quitas un pedazo de la lesión, pues bueno, ese no va a ser el tratamiento final, ¿verdad? Vamos a necesitar el estudio histopatológico para poder determinar cuál va a ser nuestra ruta a seguir y qué tratamiento le vamos a dar a ese paciente. Aquí, si ustedes ven, en este diagnóstico histopatológico se los puse en, pues como magenta y está de la mano con una actividad previa al procesamiento. Entonces el diagnóstico histopatológico empieza previo al procesamiento, después del procesamiento y por último, pues bueno, el diagnóstico histopatológico. La secuencia más frecuente para este proceso diagnóstico de algunas lesiones que ustedes encuentran en la cavidad oral y que nosotros encontramos, ¿no? Que lo hacemos muy frecuentemente. La que es rutinaria es historia clínica. Nos vamos haciendo es historia clínica. De hecho, incluso luego en el consultorio dental le decimos al asistente, vale, dame la historia clínica, por favor, para que la vaya llenando. Y la van llenando, ¿no? Vayan llenando algunos datos. Después de esto, pues pasamos a la revisión de nuestro paciente. Si necesitamos tomar una radiografía, la tomamos, evaluamos, ascultamos bien la lección que estamos viendo y referimos que necesita una biopsia, ¿no? En este caso del tema que estamos hablando. Yo les invito a hacer una reconsideración de oportunidades de mejora que se identifican cuando nos envían muestras. Y esto se debe a que, pues bueno, hacen falta datos, no se acuerdan. Y pues bueno, es normal que no te acuerdes porque hay muchos pacientes en tu consultorio, hay muchos pacientes a los que les operan o dan tratamientos. Sin embargo, pues bueno, está por eso la historia clínica, ¿verdad? Están los datos que tomamos, todo el expediente de nuestro paciente. Entonces, lo que he identificado, o sea, he identificado es que es muy conveniente hacer la historia clínica en dos tiempos. Es decir, vas a hacer tu historia clínica en un primer tiempo que va a ser la ficha de identificación, antecedentes, padecimiento actual y después vas a evaluar a tu paciente. Una vez que evalúes a qué lesión te estás enfrentando, bueno, enfrentando suena muy caótico, pero bueno, también ya tuvieron una charla que pueden encontrarla también en el portal de lesiones elementales, identificar qué lesiones, ¿no? Porque hay lesiones elementales que son características de algunas patologías en particular, otras no tanto. Puede ser que dos patologías puedan ser, se presenten como nódulos o puede ser que tres tipos de patologías sean úlceras, ¿no? Pero desde esta parte de la evaluación de la lesión elemental, pues bueno, ya estaríamos teniendo un parámetro, ¿sale? Las características clínicas y radiográficas como localización, forma, superficie, tamaño, el color, la consistencia. Entonces, ya estamos evaluando todo eso, ¿verdad? Ya estamos recolectando esa información en nuestra mente, ¿no? Estamos recolectándolo con la oscultación de nuestro paciente, con la lesión, e incluso yo les invito a que esta evaluación del paciente no solamente se enfoque en la atención de la lesión elemental, sino también de una manera integral, ¿verdad? Porque ya sabemos que algunas lesiones malignas en cavidad oral pueden desencadenar algunos signos clínicos que necesitamos identificar, como algunos ganglios linfáticos que estuvieran ahí inflamados, o algo, vamos a decir, alguna linfodinopatía, ¿no? Entonces, ya que hicimos esta evaluación general de nuestro paciente, pues bueno, yo les invito a hacer esta historia clínica en el segundo tiempo, lo llame así, pues bueno, para que fuera más específico o didáctico, pero en este segundo tiempo, pues bueno, ya vamos encaminados a anotar todo lo que vimos de nuestra lesión y también vamos encaminados a establecer un diagnóstico clínico. Toda muestra debe de llevar un diagnóstico clínico, aunque sea probable, un probable diagnóstico clínico. Piensa de acuerdo a toda la información que recolecté que va a ser este mi diagnóstico clínico. Y por eso estoy determinando que se va a realizar una biopsia. Y esto te va a ayudar muchísimo también en cuestiones legales, porque si tú no determinaste un diagnóstico clínico, te van a decir, oye, ¿pero por qué no? Ah, pues nada más sería exploratorio. Que sí, lo exploraste, no tienes un diagnóstico clínico, pero ¿en qué te basaste? El dolor es constante, es punzátil, es este, bueno, siente que el paciente que le algo pica o pizcazón, o lo siente hinchado, ¿no? Bueno, un edema. Y ya con esto, ya que hiciste tu historia clínica, de acuerdo a lo que ya habías evaluado, ya vas a tener todos estos datos ahí, para cuando ya tengas tu muestra, puedes enviarla con los datos primordiales. ¿Podrá haber alguno u otro que por ahí te puedan preguntar específico? Que tal vez no lo llegues a conocer, pero te aseguro que con estos datos que estamos viendo, y ahorita los voy a ver más continuamente, bueno, vamos a ahorrar mucho trabajo, pero sobre todo lo que ya mencioné, que nuestro paciente pues tenga un diagnóstico más certero, ¿no? Y sobre todo que nuestra colonia es una área de la salud, ¿verdad? Que luego nos ven como algunos, como si fuéramos técnicos, realmente no, esto nos ayuda a poder ver de manera integral a nuestro paciente y sobre todo trabajar de manera colaborativa, de una mejor manera, ¿no? O sea, no teniendo ahí algún sesgo en los diagnósticos. Te recomiendo que después de que hayas hecho este segundo tiempo de la historia clínica, puedas tener algún método de diagnóstico auxiliar, ¿no? Ah, bueno, voy a tomar una radiografía. O ya la traía al paciente, bueno, la integro. Este, ¿sabes qué? Vamos a hacer un asunto de teleurina. Bueno, lo realizamos previo a ver, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? O incluso, pues lo que ya les comentaba, análisis clínicos también, ¿verdad? Ya teniendo todo esto que les acabo de mencionar de esta secuencia en el proceso diagnóstico, del 1 al 4, podemos ahora sí planificar, ¿no? En el consultorio podríamos tener algunas rutas de referencia. Es decir, ya tienes con alguien con quien trabaja, quizá patólogo. Yo te lo recomiendo. Siempre ten a la mano a un patólogo para que puedas consultar alguna duda, algún requisito, ¿no? Porque incluso desde aquí ya tendrías que, al saber tu diagnóstico clínico, ya va encaminado a saber, probablemente sea tal cosa, bueno, tal diagnóstico, y necesitaré un, a lo mejor se va a necesitar inmuno, porque se ve mal, tiene características de malignidad. Y si voy a necesitar una inmunohistoquímica, pues bueno, necesitaré un tiempo de fijación determinado, ¿no? No va a ser el mismo que si es un estudio normal. Y pues bueno, todos conocemos por ahí el hecho de que la biopsia es el estándar de oro para el diagnóstico bucal. Y pues sí, para los que no requieren algún tratamiento farmacológico o seguimiento, definitivamente sí lo es. Vemos en la práctica odontológica, podemos observar lesiones de diferentes características, ¿verdad? Algunas muy pequeñitas, otras más grandes, la ubicación también cambia, puede ser que la consistencia también empiece a variar de acuerdo a la localización o al tipo de lesión que estamos encontrando, ¿no? Si es intraósea, cómo va a ser el abordaje, podemos ver aquí. Y vean cómo tenemos lesiones también radiolúcidas, radiopacas, que solamente se podrá determinar no con nuestro diagnóstico clínico, sino con una biopsia cuál es el diagnóstico final. A veces nos envían algunas fotografías o radiografías para que nosotros emitamos ya un diagnóstico. Sin embargo, se puede emitir un diagnóstico clínico probable, pero no hay manera de que sin una biopsia en algunas ocasiones se pueda identificar ya el diagnóstico final. No quiere decir que nosotros estemos mal en emitir un diagnóstico clínico y que fue otro listopatológico, eso no puede llegar a ocurrir, porque hay lesiones que tienen un comportamiento que puede variar bastante, ¿no? Entonces, no hay como, vamos, no vamos a crucificar a quien dijo un diagnóstico clínico diferente y era otro, ¿no? Pero sí que estén lo más acercados posibles a considerar la zona anatómica, la presentación clínica, la sintomatología, todo esto. Y, pues, bueno, miren, podemos observar aquí, podemos tener algunas visiones quísticas, otras que sean sólidas, otras que ustedes van a necesitar algún hilo de sutura, que ya estuvieron viendo algunas alteraciones por el hilo de sutura, o algunas que son más pequeñitas y que también suelen ser sólidas, ¿no? Pero, bueno, ya, Nancy, ya la plática es después de la biopsia, ¿qué hago, no? Esto es una introducción debido a que no hay algo que lo separe, nunca hay que verlo de una manera aislada, ¿no? Entonces, una vez que ya hice mi biopsia, Nancy, ¿qué hago, verdad? Esa es la pregunta o la incógnita del día de hoy, o qué es lo que vamos a hacer, qué sigue, qué necesito ver, ¿no? Obviamente, dentro de tu planificación, antes de decir, voy a quitar esto porque creo que es, no sé, una rara, un ejemplo, o voy a quitar esto porque creo que es un quiste de antígeno, ya necesitas tener con quién lo vas a mandar, con quién lo vas a referir, necesitas contar con tu recipiente donde lo vas a colocar. Esto pasa frecuentemente que lo hacen y no tienen el recipiente adecuado, y decían, ay, es que era más grande, pero desde una radiografía, desde una fotografía clínica, tú ya puedes evaluar cuál va a ser el tamaño y vas a determinar que no te cabe en este recipiente, ¿verdad? O vas a evaluar también el formol, necesito, ah, necesito formol, o ¿sabes qué? No, yo voy a hacer una punción. Sabrás que el formol no te va a ayudar de nada, que necesitas también tener alcohol en tu consultorio, ¿verdad? Sabemos que las muestras se fijan en formol al 4%, de tejido blando o tejido duro, y las biopsias por aspiración con agua o con las VA, en alcohol del 80% hasta el 90%, ¿verdad? Y otra, podría decir, oye, dijo al 4%, se equivocó, siempre es al 10%. Sí, en mucha literatura lo van a encontrar así, sin embargo, al momento de elaborar el formol, se realiza o, pues sí, se prepara de acuerdo o partiendo de un formol puro que está del 37% al 40%. No viene puro, o sea, la casa comercial no te lo ofrece puro, entonces de ese porcentaje es del cual se va a preparar el 10%, pero el 10% de 4%, 40% es 4%, ¿verdad? Entonces, ahí hay una variación, no quiere decir, bueno, vamos, son cosas que va uno aprendiendo conforme a la capacitación. Toda la vida, pues, vemos en todos lados que es al 10%, pero bueno, al 10%, al 4%, de acuerdo a la concentración de formol inicial de la cual se prepara. Y, pues, bueno, la biopsia es un punto clave para el diagnóstico histopatológico, pero una biopsia bien planificada. Tú me vas a decir, ¿sabes quién? Pues yo lo has hecho así, o mi cirujano maxilofacial con el que trabajo las hace así, y nunca he tenido ningún problema. A mí me dan un diagnóstico, este, sí, te lo pueden llegar a dar, pero si tú supieras los apritos en los que se mete uno como patólogo para poder emitir un diagnóstico sin datos, de hecho, incluso hay muchos memes en internet que puedan encontrar de, cuando te mandan la muestra sin datos, ¿no? Ya lo agarramos como de algo para, pues, poder, pues, reírnos o poder ponerlo de broma, pero yo creo que estamos en un punto clave para poder empezar a trabajar de la mejor manera y empezar a instruir a los odontólogos y cirujanos maxilofaciales a que hagamos las cosas lo mejor posible, ¿no? A veces hay eventualidades que no nos lo permiten, pero lo mejor posible, este, porque así yo respeto tu trabajo como odontólogo, tú respetas mi trabajo como patólogo, respeto el trabajo del cirujano maxilofacial y también el cirujano maxilofacial respeta mi trabajo, ¿verdad? Para esta planificación, ya haciendo tu planificación, pues, bueno, tú vas a tener tu muestra adecuada, vas a ver, ah, voy a quitar con márgenes de seguridad, voy a solamente eliminar un pedacito o un fragmento para poder realizar una biopsia incisional o una excisional, ¿cuál va a ser, no? O una, va, una biopsia por aspiración con abuso afina. La fijación correcta, ya que lo tienes fijado correctamente, recuerden, y al parecer ya lo vieron en una charla, formol, formol, este formol, la fijación, recuerden que hay un tiempo, un periodo, ¿no? Si lo fijamos más de 72 horas, pues, realmente no se fija más, ¿no? Pero si lo fijamos menos de 6 horas, ahí sí tenemos problemas. Hay mayores problemas de si se fija menos a si se fija más. Y también hay que determinar qué pruebas se le van a hacer para saber cómo lo vamos a fijar. Por eso, desde que tú identificas una lesión, aunque tú trabajes con un cirujano maxilofacial, contacta a un patólogo para que los vayan de la mano, pues, haciendo toda esta planificación. La solicitud debidamente llenada y requisitada va a ser algo que tendrás que hacer de realizar tu biopsia. Bueno, que ya incluya lo que te pidan en el laboratorio donde lo vas a enviar o con el patólogo que lo vas a enviar. Las fotografías e imagenología. Hablando de esta parte de la solicitud, ustedes podrán encontrar muchas solicitudes. Lo que he notado, y de hecho este es un excelente tema de investigación, las historias, digo, las solicitudes, perdón, de estudio histopatológico, están más extensas las que son enfocadas en patología bucal. O sea, siempre necesitamos más datos para poder establecerlo más específicamente. Si bien en patología general, que luego mandan algunas muestras a un patólogo general, nada más les ponen en algunos casos datos clínicos, pues ahí esperan ellos definitivamente que tú ya lo sepas, que tú como andólogo o tú como especialista ya en tu especialidad o en la carrera de odontología te mostraron qué debes de enviar de datos. Ya saben que si ya estás sospechando de algo, tienes que enviar tales y tales características de tu lesión. Por eso es tan general. Pero nosotros, como patólogos bucales, luego nos enfrentamos a que hay que apoyarlos con esto, para que lo sepan y sí nos lo manden. Entonces, son extensas. Puede ser que estas se las entreguen de manera física y ustedes la tengan que llenar. Recomendación. Esta solicitud tiene datos que valen oro, ¿verdad? Para nosotros. Y lo marco así hasta en letras grandotas. En verdad, todos los datos que nosotros solicitamos son muy importantes. Pero bueno, por este motivo de que son muy importantes, llenen ustedes la solicitud. O el cirujano maxilofacial, o el patólogo, o el periodoncista, a quien vaya a realizar la biopsia, llene la solicitud. No se la demos al asistente. Si quieren los datos clínicos, puede ser. Pero incluso después, el reporte histopatológico, que ya veremos más adelante, va a salir con el nombre que ustedes pongan en la solicitud. Si ustedes no pusieron un acento, pues sí va sin acento, ¿no? Si ustedes no pusieron una, se les fue una letra, pues así sale un reporte, ¿no? Puede ser que les consultemos, pero en ocasiones ya ven que hay nombres que tienen acento, ah, sin acento, ¿no? Pero no sería lo ideal. Lo ideal es que pongan tal cual lo que va a llevar el reporte. Se vaciará de este tipo de solicitudes. También hay unas solicitudes que pueden ser electrónicas, que hoy en día en el auge de las cuestiones electrónicas pueden ayudar bastante a que ustedes los llenen ya nada más como tipo de opción múltiple, y algunos datos sí los tengan que escribir. Pero, bueno, en este caso, en mi sitio de trabajo, que es la Enes León, tenemos en el servicio de homóstico patológico una solicitud digital. Ya con todos los datos, era un extra, pues, bueno, lo preguntaríamos, ¿no? Igual, de igual manera, yo trabajo con una solicitud digital. Aquí podrán ver si están en una computadora, pueden ver un código QR, donde los invito a que lo puedan escanear y puedan entrar a la página que tenemos de los servicios que ofertamos en el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria, y dentro de ellos, pues, está el servicio de diagnóstico histopatológico. Pero ahora sí, a ver, ¿qué me van a pedir, Nancy, perdón? ¿Qué me van a pedir? Lo de la solicitud. Pues nada más pongo eso. Pero, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando? Venga solamente datos clínicos, ¿no? Ah, bueno, yo te digo que puedes poner tipo de biopsia. Sí, súper importante. Si es incisional, si es excisional. Recuerden que las excisionales deben ir referenciadas, y más cuando estamos sospechando de que hay algún signo de malignidad, ¿no? Si fue excisional, quitaste todo. Ah, bueno, este fue el borde anterior, el posterior, para que nosotros podamos darte esos datos al final en tu estudio histopatológico. Decirte, ¿sabes qué? Si se quitó bien de este lado, o si ya no hay lesión. No es que no se quite bien, oye, no tienes ojos de microscopio. No puedes saber hasta dónde llega una lesión, ¿no? Sino, bueno, te diríamos esa parte, ¿no? ¿Sabes qué? De este lado todavía hay lesión. Entonces, veríamos qué sigue, qué hay que hacer, ¿verdad? Fecha de toma de biopsia importantísima. Porque si tú no me indicas cuándo la tomaste, de hecho, incluso me atrevería, si para ser más específicos pudieran poner la hora. Yo no voy a saber cuánto tiempo tiene fijada la muestra y no voy a poder saber si ya puedo trabajar con esta muestra y no causar ahí un daño a esta muestra que me acabas de mandar. El tipo de lesión elemental, ¿no? Que si es nódulo, pápula, úlcera, vesícula. La naturaleza de la lesión, ¿no? Ah, bueno, ¿sabes qué? Es de naturaleza reactiva, inflamatórica. Las características clínicas o radiográficas, ¿no? Bueno, todas las características que ya conocemos. Importante número de lesiones. Pero si tú me dices o le dices a tu patólogo, tenía tres lesiones. Tienes que identificar dónde estaba cada lesión, describirlas, cada uno de los datos que te estoy poniendo aquí son de manera individual. El tiempo de evolución, la localización, diagnósticos clínicos, enfermedades sistémicas que hayas derivado al paciente. Importantísimo. Hay lesiones que tenemos o patologías que necesitamos identificar si está tomando algún fármaco. Y luego se pregunta y, ay, no preguntamos. Entonces, se pierde un poco de tiempo en este ir y preguntarle al cirujano maxilofacial o ir y preguntarle al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener de datos de importancia del paciente? Pues información general y datos de contacto del solicitante, tu nombre y tu contacto. Porque, pues bueno, necesitamos avisarte cualquier eventualidad o incluso entregarte el reporte si es que es de manera electrónica. La lesión, pues describir la lesión y el manejo de la misma, ¿no? En qué lo fijé, cómo lo fijé, cuándo la tomé. Tiene estas características. Importante, fotoclínica o imaginología. Me pasa muy frecuentemente que me dicen, tiene, pues tenía varios colores la lesión. Pero, bueno, tienes que describir cuál predomina, ¿no? Pues de color blanco y luego los otros que hayan, estén presentes. De color blanco con áreas, cafés y amarillos, ¿no? Así yo ya puedo saber en ese lenguaje, oye, ¿sabes qué? Ah, es color blanco. Entonces, tenía algunas áreas más pequeñas de tal y tal color. Pero para no tener ese sesgo, pues definitivamente la fotoclínica nos va a ayudar bastante. Un ejemplo de esta lesión intraósea, pues la tenemos aquí, ¿no? Ya detecté esta lesión. Bueno, ¿qué tipo de lesión es intraósea, no? Radiolúcida, radiopaca, ¿no? ¿Dónde está ubicada? Mandíbula. ¿Qué características tiene? ¿Sabes qué? Tiene bordes bien definidos, está involucrado a la corona de un diente. Pero, o sea, también tiene aquí algunas áreas radiopacas que me llaman la atención. Considero que puede ser un diagnóstico clínico, ¿no? Por ejemplo, un dentígero, pero también tiene acá algunas áreas que no identifico. Es válido decir eso, porque ya lo describieron. Y después de, y también necesitaríamos a tiempo de evolución. En este tipo de lesiones, pues es complicado a veces, ¿no? No saben los pacientes cuánto tiempo están ahí, porque han sido hallazgos, pero en el caso de las lesiones radiolúcidas que involucren un diente, una pieza dental, por ejemplo, en quistes radiculares o granulomas, pues ahí sí tendríamos que ver, ¿sabes qué? Tenía esta caries, ¿desde cuándo la tiene? Ah, pues ya la tiene desde hace 10 años, ¿no? Y no ha tenido restauración. El diente está vital, no está vital. En cuanto a las lesiones de tejidos blandos, de igual manera, tipo de lesión, ¿no? Este sería un aumento de volumen. ¿Dónde está localizada? Ah, en paladar. Las características de forma, qué forma tiene, la superficie, qué color tiene, la consistencia, cómo lo tocas tú, porque están de acuerdo que eso, aunque me mandes la fotografía, yo no voy a poder evaluar esa consistencia. Importante, porque también para el procesado de la muestra, necesitamos saber si se sentía muy dura para poder identificar también si necesitaremos desminarizarlo, que también con una descripción macroscópica lo podremos lograr, ¿no? Quiero que vean cómo aquí se ve esta lesión de manera, bueno, clínicamente y cómo la vemos cuando ustedes la obtuvieron, ya que está aquí en muestra en fresco, ¿no? Aquí se ve muy rosa pálido, el mismo color de la mucosa y ya cuando la obtienen ustedes que le están tomando su fotografía empieza a tener un cambio de tonalidad y obviamente ya cuando ustedes lo van a colocar, colocan su muestra, ya lo midieron, ya tomaron su foto y lo colocan en el recipiente, pues bueno, ahí ustedes ya verán que después de este tipo de muestras tiende a sufrir cambios y aparte esa muestra cuando ustedes ya la colocan en el recipiente, nosotros empezamos a trabajar con ella, con algunas de la descripción macroscópica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ustedes no la enviaron en un recipiente adecuado? Pues yo no la voy a poder obtener, ¿verdad? De este recipiente o me va a costar mucho trabajo, la voy a alterar en cuanto a su forma, incluso puede ser que la pinche con las mismas pinzas y el contenido, si tenía algún contenido, se salga, ¿no? Todo esto, por eso es importante que conozcan los otros temas que se han visto aquí para que puedan trabajarlo. También, si son VA, sabrán que necesitan hacer un extendido, no las manden, no hagan las biopsias por aspiración y manden la jeriga al patólogo, pues para que vean que nunca se hace eso. Esto se descompone, son características que necesitamos ver, por lo cual necesitarán hacer un extendido en dos portobjetos para que yo las pueda ver al microscopio. Vuelvo a lo mismo, planificación. Si sé que se va a hacer una VA, necesitaba tener ya estos portobjetos para poder hacer este extendido y un recipiente con alcohol para colocarlos. Estos los pueden encontrar en, bueno, no podemos mencionar plataformas, pero los pueden encontrar en plataformas donde venden cualquier producto. Se llaman vasoscopling de plástico y tienen algunas rendijitas para que puedan parar sus laminillas. Una vez que las colocan ahí, en el alcohol, recuerden, deben de mandarla así al patólogo. No pueden sacarlas. No es así de que, ah, ya la fijé, ya que se vayan. A menos que la fijaran con citospray o calor, pues ya las pueden mandar así. Pero yo no recomiendo mucho el citospray porque si no se aplica de manera correcta, queda una capa muy gruesa y luego causa ahí conflicto. ¿Qué te voy a reportar yo una vez que realizaste? Ya realizamos esta muestra o ya la estamos revisando. Pues mira, te voy a reportar el tipo de tejido que vi, el número de fragmentos que me mandaste en un reporte histopatológico, las medidas, la forma, la superficie, color, consistencia y anexofotografía. En este caso le puse un asterisco porque no siempre es la anexa, o sea, anexa. No es así como obligatorio anexarla, ¿no? En mi caso particular me gusta como que ustedes vean lo que me enviaron contra lo que yo recibí para evitar riesgos de algún cambio de muestra o algo así. Y eso es lo que vemos en esta descripción macroscópica o lo que reportarán, que a ustedes lo que les importa es esto, ¿verdad? Lo que viene aquí, que nosotros vimos. Y vean también esta muestra que les mencionaba anteriormente, vean cómo ya se ve fijada en formol, empieza a cambiar un poco más su color. O vean esta que es más evidente el cambio. En esta pues hay un cambio de color, vean, era un quiste, cómo sale todo rojo y en la fijación sale bastante de color café, ¿no? Tomen foto de fotografía de la muestra en fresco, porque sí también podemos observar cómo es que salió de la cavidad, qué presentaba, qué características presentaba, ¿no? Tenemos también algunas que describiremos que tengan tejido blando y tejido duro. Necesitamos que, en este caso es muy evidente que es una mandíbula y que este es el borde anterior y este es el borde posterior, pero sí necesitamos que lo evalguen, ¿verdad? Aquí les puse estas fotografías. Vean cómo todas las lesiones pueden tener características diferentes, ¿no? Algunas ser huesos, dientes, cómo hay risólisis, también presenten estos dientes que nos matan, pero todo se ve ya en café, se acaso con algunas áreas amarillas y negras, pero todo se ve muy similar. Por eso es que necesitamos que ustedes nos digan cómo lo vieron cuando estaba en boca o cómo lo vieron cuando lo obtuvieron de la cavidad, bueno, de la maxila o de la mandíbula. Vean aquí cómo está toda esta lesión relucida. Yo aquí lo veo en esta radiografía, pero vean ahora todo lo que se obtuvo cuando se hizo la biopsia. Cambia bastante, ¿no? Puede cambiar mucho lo que ustedes hayan obtenido antes de fijarlo. El procesamiento histológico que llevarás la muestra una vez que la tomaron, pues bueno, a veces, ya que esté rápido el reporte, sí, pero en ocasiones lleva un procedimiento que es un poco largo, ¿no? Por ejemplo, el histoquinet se mete aquí 12 horas, se incluye en parafina su muestra ya cuando sale de aquí. Vean aquí cómo lo estamos poniendo. Una vez que ya está incluida en parafina, se realizan cortes como si fueran rebanadas de jamón a 3 y 5 micras. Después se tiñe y se monta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se monta, que se le ponen cubre objetos. La tinción de rutina es H&M, pero puede haber algunas otras tinciones que ahorita les muestro rápidamente. Vean el procesamiento histológico. Aquí lo tenemos hasta consumido de sutura. Nosotros llegamos a cortarlo para ver características que presenta, por eso necesitamos que tenga una buena fijación también para que no esté poco fijada la parte central. Vean cómo ya se ve de manera diferente ya la manera de incluirlo, bueno, una vez incluido en parafina. Y vean cómo nosotros vamos a ver los cortes histológicos. Entonces, esta es una fotografía. Ya al microscopio, pues ya empezamos a ver características histológicas o histopatológicas. ¿Y qué vemos? Pues vamos a ver nosotros células, bueno, tejidos compuestos por células de diferentes características, ¿no? Podemos ver aquí unas células dispresivas que asemejan al retículo estrellado. También podemos, si hay alguna biopsia de piel, bueno, se ven aquí algunos anexocutáneos o si es algún odontoma, pues bueno, también vemos aquí dentina. Cosas muy, muy diferentes vamos a ver. También si tú tomaste una biopsia de un odontoma o un tejido duro, tienen que no quitificarlo debido a que, pues, antes del procedimiento previo que te mencioné, antes de ingresar al histoquine tendrá que pasar por un proceso de desmineralización. Pero vean, tenemos aquí unas características ya diferentes. Las células, pues, deberían de estar, pues, más o menos como esta, pero empiezan a tener otros cambios. Estas ya se empiezan a ver diferentes. Hablaré de manera coloquial y general para que lo comprendamos. Pero si no se fijó bien la muestra, pues puede haber lisis del tejido que no me haga ver bien estas características. Y tú, si es una biopsia incisional, pues dices, bueno, quito otro fragmento y lo mando, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si es una biopsia excisional? Recordemos que hay que trabajar la medicina familiar, que siempre les menciono en todas mis conferencias, pero lo aprendí de uno porque me parece muy interesante. Trata a todos y atiende a todos como si fueran, pues, parte de tu familia o alguien que quieres, pues, mucho. ¿Qué vamos a ver si hacen sus biopsias de aspiración? Pues, bueno, tenemos que ver células. ¿Qué pasa si yo no hago bien el extendido? Pues, bueno, se va a ver esto, un extendido muy grueso. Y no voy a poder ver las características que tienen las células. Trabajo colaborativo e importancia de lo que ustedes saben. Aquí la muestra, digo, la lesión, perdón, vean cómo es un nódulo. Que está entre el canino y el lateral. De forma oval, superficie ediza. Color rojo con áreas rosadas o rosas. Y la consistencia de este era blanda. Pero veamos cómo ya cambió bastante cuando está aquí, en la descripción macroscópica, cuando yo la voy a describir. Mándenme o manden a su patólogo datos. ¿Cómo se veía? Si no tomaste foto, pues, bueno, al menos ya los datos. Y, pues, bueno, veamos. Esta es la superficie. Bueno, esto es como si fuera una naranja, la cortan a la mitad. Y esta es la superficie, como si fuera la cáscara. ¿Y esa cáscara qué va a hacer? Cuando te entregan tu estudio histopatológico, eso de la superficie, muchas veces es esto. O sea, hay epitelio, ¿no? Y lo de aquí, tejido conjuntivo. En ocasiones van a haber lesiones en las cuales, que sean intraoseas, que no hay un epitelio, ¿no? Puede presentarse. Pero aquí obviamente va a haber epitelio, ¿verdad? Porque la lesión fue creciendo, expandiéndose. Y fue, este... Y el epitelio, pues, ahí sigue, de tu mucosa. Por eso es lo que vas a ver tú también. Puedes llegar a ver en el reporte. Dentro de la descripción microscópica, pues, ¿qué te van a reportar? Pues, la técnica utilizada, ¿no? Si fue una atención de rutina con H&E, a veces lo llegan a omitir, porque, pues, es la rutina que siempre se utiliza. Pero si se presentó algún otro estudio que se le realizó a la muestra, también se describe las características histopatológicas, ¿no? ¿Qué vimos? ¿Qué tejidos vimos? ¿Cómo estaban las células? ¿Si se presentaba ampliomorfismo celular y nuclear? O sea, que cambian de tamaño, de forma en la célula o su núcleo. Si había mitosis, si no había mitosis. También te vamos a reportar los bordes. Aquí, obviamente, en exicionales, pero en esto de los bordes, hay quienes se los van a referir aquí abajo. Bueno, obviamente, esta es una estructura de mi reporte, pero hay otras estructuras. Pero lo pueden referir en una nota. Los bordes, está libre lesión, o el borde tal está tomado, etcétera. Y también, si se anexa una fotografía, es una fotomix diferente, pues, bueno, te podrían colocar varias representativas, porque no en todas se puede más o menos trabajar en este sentido, ¿no?, de la descripción. Los estudios complementarios. También después de esta descripción microscópica que yo ya describí al microscopio, puedo llegar a mandar algún estudio complementario, como son algunas tinciones especiales, ¿no?, que nos ayudan a identificar algunas células. O también podremos mandar a hacer algunos estudios de inmunohistoquímica, que, bueno, se van a expresar algunos inmunomarcadores, como lo podemos observar aquí, en café. Dentro del diagnóstico histopatológico, pues, bueno, ya les mencioné anteriormente, hay una correlación clínico-patológica. Va desde aquí, desde cómo se ve la radiografía, junto con tus datos, que aquí me mandas, hasta, pues, lo que vimos en la muestra en fresco. Vean cómo se ve muy diferente. Esta fue de una meloblastoma. Cómo se ve muy diferente. Importante que yo haga esta descripción macroscópica, porque desde aquí, si tú no me mandaras todo esto, yo estaría viendo que, ok, ya estaba perforando corticales. O, ¿sabes qué? Estaba expandiendo las corticales. Mira, también aquí. Aquí está la neoplasia y aquí está expandiendo las corticales. Entonces, todo eso lo voy a poder ver. Entonces, para poder correlacionar todo esto, es porque hay un proceso inflamatorio muy severo y que está alterando esas características con un proceso carioso, ¿no? O había, tenían tal sintomatología. Entonces, la correlación clínico-patológica, pues, es, la correlación, perdón, va a ser siempre clínico-patológica. Nunca, esta frase me gustó mucho, la tomé de, de, de un artículo que dice, nunca debemos pensar que nos enferman, sino ante un enfermo con dientes y con una cavidad oral que los, que, que tiene estos dientes, ¿no? Verlo de manera integral. Aquí está este artículo, por si quieren leerlo, está, está bastante bueno en cuanto a la conciencia. Y, pues, bueno, por mi parte es todo. Sé que el tema es bastante extenso y podríamos profundizar en concluir. Considerar esos datos clínicos vitales o importantes posterior a la toma de la biopsia. Les dejo mi contacto, también mi número, mi correo electrónico y también el Instagram, por si gustan, ver ahí de repente subo algunas fotografías de casos clínicos o ilustrativas. Claro que sí, doctora, vamos a dejar ese slide y, bueno, pues tenemos algunos saludos, algunas preguntas y, bueno, vamos a leerlas. Muchísimas gracias. Nos dicen, por ejemplo, saludos desde Ciudad de México, Oaxaca, Bolivia, Puebla, Toluca, Poza Rica, Veracruz, Cuba, Tijuana, Baja California. Muchísimas gracias. Algunas preguntas dicen, ¿recomienda mandar a analizar todo tipo de lesiones en las que podemos hacer biopsias? Sí, de hecho, si identifican que ya está indicada, también les digo, es un tema extenso, también podríamos ver luego indicaciones para una biopsia, pero si ya es una indicación de biopsia, esa lesión que se está viendo, sí la tienen que mandar a un estudiante patológico. De hecho, todo tejido que se quite de la cavidad oral necesita mandarse a estudiante patológico. Por experiencia, incluso uno que se supone ya está experimentado, las patologías te dan sorpresas, ¿no? Puedes considerar que eso, en verdad, para que, yo lo digo, para que la conciencia quede tranquila, mándenlo con los datos que ya les mencioné. Claro que sí, muchas gracias. Agradecemos, evidentemente, como lo comentamos al inicio, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM por hacer posible esta charla. También a usted, doctora, gracias por esta interesante charla. Ahí están los datos de contacto de la doctora para, bueno, preguntas en específico. Ahí las podríamos resolver directamente. Muchas gracias. Y, bueno, pues, no sé si quisiera comentar algo para irnos despidiendo. Bueno, tenemos otras preguntas. ¿Es necesario el inmunomarcaje para confirmar el diagnóstico? No, no en todos los casos. Hay algunas patologías que con la, bueno, con el H&Y podemos determinarlo porque el diagnóstico muchas veces es morfológico, solamente en las cuales la alteración ya no se vean tan diferenciadas las células o no estamos seguros de cuando las características morfológicas emitir el diagnóstico, pues, bueno, podríamos ya indicar. Sobre todo también para el pronóstico que tienen las neoplasias. Pueden ser lesiones malignas que se envíen a hacer algún inmunomarcador para determinar el índice de proliferación celular, etcétera. Excelente, gracias. Buenos días, si la lesión al biopsiar es maligna, ¿podemos diseminar la lesión y tener una complicación orgánica ilegal? Sí, bueno, no hay algo que lo compruebe al 100%, ¿no?, de que siempre ocurre o va a ocurrir, pero, este, si pudiera llegar a pasar, este, pero no hay como un estudio que lo pueda comprobar al 100% de que, de que pase con este procedimiento. Sí, gracias, excelente. Gracias, muy interesante la ponencia, felicidades, doctora Nancy, y bueno, muy buenos comentarios desde distintas partes de México y Latinoamérica. Y ahora sí, no sé si quisiera comentar algo para irnos despidiendo esta tarde, esta mañana, perdón. Pues nada, muchas gracias por la invitación, está mi contacto, cualquier duda pueden, consultarme o incluso en la página del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria de la ANES León, pueden ustedes encontrar una, bueno, es un proyecto que se llama Asesorías Digitales, donde pueden enviar su foto con datos clínicos y podemos asesorarlos en que se pudiera hacer por los lugares alejados donde no hay algún patólogo disponible y, pues, está ese recurso disponible y estamos en la universidad o de manera privada para lo que se les ofrezca. Dudas, en verdad, no se detengan. Pregúntenme, estoy abierta a cualquier duda. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a poner en... Está ahí está nuestro hashtag, síganos con ese hashtag, garrobaodontologosmx, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.